Muy pero con buenos días amigas y suscriptoras del canal. La verdad que una de las mejores noticias, una periodista de la talla Marina Snal prácticamente nos la confirma porque Olga Moreno se engancharía a esta nueva edición Express que se viene de Supervivientes 2023. Olga Moreno vuelve. Según la colaboradora Marina Snal nos adelanta de que... A ver, primero que nada nos trae muy buena información porque Olga Moreno fue la única y a mí me consta de que gente muy poderosa muy poderosa se intentó comunicar con ella entre ellos una de las personas más importantes de Europa Press y Olga no le respondió el WhatsApp absolutamente a nadie pero a Marina sí se lo cogió. Así que hay que tener como referente además de que Marina obviamente es muy discreta a la hora de dar las informaciones sobre Olga Moreno nunca... A ver, nunca digas nunca, ¿no? Pero no como Diego Arrabal que ha ido a cuchillo por tener una exclusiva que a ver, uno entiende que una exclusiva es una exclusiva pero a veces, a veces hay que cuidar un poco la imagen de las personas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de alguien tan querido como lo es Olga Moreno que está en uno de sus momentos más polémicos por así decirlo con dos conflictos que han estallado y siguen dividiendo a la marea azul por uno es el cumpleaños de Lola donde vía comunicado por Instagram le dejó las cosas muy claras a Marta Risco respecto a su hija ¿no? De que no era un personajito que podía sacarle 20.000 stories para subirla a sus redes sociales pero, a ver, ¿no? Olga está teniendo unos momentos de muchísimo fervor no ella, porque ella está muy tranquila lo pudimos ver en su reaparición en el día de ayer Olga está sumamente tranquila pero sí, pero sí a ver, si va a volver a la televisión estas cosas no suman no suman, sincera a ver, pueden sumar cachet porque a la hora de que Bulldog se comunique con ella le puede decir, bueno, yo quiero tanto dinero etcétera, etcétera pero a la imagen de Olga no suman y ella es perfectamente consciente de esta situación pero bueno, calculo calculo que cuando vuelva para sus periodientes que podrían faltar dos meses prácticamente porque recién acaba de empezar Pesadilla en el Paraíso lo primero que va a hacer Olga es todas estas situaciones que hoy parecen un caos la de Marta Reyes con la de Antonio Abedit la del pequeño David Flores Carrasco van a estar completamente subsanadas pero lo que sí va a ocurrir es el juicio con Rocio Carrasco que tiene fecha para el 26 de enero ese salseo va a estar muy calentito en esos momentos pero estoy casi seguro que todos estos meullos y todas estas crispaciones que están ocurriendo van a estar más que calmadas pero tenemos en la caja de comentarios sobre si querés ver a Olga en Supervidentes o querés ver a Olga en la televisión la verdad es que a mí me gustó muchísimo verla el año pasado en Supervidentes verla con Jorge Pérez o coincidir con Jorge Javier y obviamente dejarle el último programa final sin entregarle el cheque a Jorge Jaque su cara era un cuento sinceramente así que sin mucho más que nadir nos vemos en la siguiente noticia y que tengas un excelente día o una excelente noche hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!